Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa, hablemos de Susana González y de David Cepeda, y es que a través del programa de Marrota, Figueroa y Pepillo Origel, pues revelaron, me parece ser que andan un poco insoportables estos dos actores, son los protagonistas de Incomportables. No, ahorita viene filita de insoportables. Vamos a empezar con ellos dos, que dicen que andan muy vivos, y que a la producción de Nicandro Díaz ya los tienen a hartos. A mí me extraña mucho de David. Bueno, de hecho, de Susana no sabía que fuera diva, pero de David menos. De David siempre se dan buenas referencias, llega a trabajar, no se mete con nadie, era la referencia que todos tenemos aquí en la parándula. De repente, pues, algo pasó. Según dicen, tal vez porque ya ves que todas sus repeticiones han sido súper exitosas, vencer el desamor, le fue súper bien. A lo mejor eso lo descolocó, pero te voy a decir, hoy el periódico Heraldo, a través de una de sus columnas, también dicen que se portó muy bien con nuestro compañero Eden Dorantes. Así que se enfermó, ¿no? Ajá. Hay un reportero que tiene un canal de YouTube que se llama Eden Dorantes, muy buen canal, que desafortunadamente le da COVID, y ha batallado mucho a nivel económico, y sobre todo, pues, a nivel de salud. Y entonces cuentan que David lo dio de alta en el Seguro Social, como uno de sus empleados, para que tuviera Seguro Social, porque como reportero no tiene seguro, y ha buscado ayudarlo y atenderlo, y ha sido un tipazo, David. Porque además, ya sabíamos que David era amigo de Eden, en su canal lo habían subido algunas, algunas entrevistas de él, pero no sabíamos esta calidad humana de David, ¿no? Que te digo, siempre las referencias son buenas. Me extraña muchísimo, de verdad, que ahora digan que no se porta bien. Ahora, Susana también. Susana, tampoco teníamos referencia de que diera dolores de cabeza a la producción. Ay, yo creo que es el mercurio retrogrado. Algo está pasando. Diríamos de preguntarle a Mizada, a María Esther, a Moni, o a quien caiga, qué está pasando con las energías, porque esto no es normal. Pues ojalá todos los sangrones y ridículos e insoportables de la parándula se portaran así de bien con sus compañeros, les perdonaría, por decirle de alguna manera, pero no, la mayoría son sangrones y no copelan, no ayudan. Estamos de acuerdo que con lo que está pasando con Eden Dorantes y la buena actitud de David, ¿borramos lo otro? Pues medio se suavizan, ¿no? Porque tampoco es válido que anden ahí de sangrones, pero qué buena acción. Qué buena acción, la verdad. Y pues lo mejor para Eden Dorantes, ojalá salga de esta pronto, ¿no? Sí, ya hicieron la rifa, ¿te acuerdas que estaban promocionando una rifa? Ajá. La hizo Julio Camejo en sus redes sociales. Pues están apoyando con todo a Eden Dorantes para que salga de esto. Fíjate, es muy joven y cómo se complicó, ¿no? El COVID, o sea, es un buen ejemplo de no confiarnos, ¿no? Y aún cuando seas joven, pues no la tienes asegurada en lo absoluto. Hay que cuidarse, hay que cuidarse, por favor. Esto sigue, mis friends, Jesús y Barra Friends, aquí andan. Saludos, Alex y Tomás, qué hermoso. Y por supuesto a mí, muchas, muchas gracias. Alicia Landeros dice que les quiere, Alex, Jesús y Tommy. Gracias. Muchas gracias. Ahora vámonos con otra mujer que llaman especial en las redes sociales y es Ariadne Díaz. Resulta que Ariadne Díaz recientemente cambió el tinte de su cabello, ¿no? Se dice que porque es una producción que está grabando ahorita. No se sabe si es una serie, si es una telenovela, si es una película, pero algo está haciendo. Algo está haciendo, ella ya dijo que va a regresar y entonces le cambiaron el tinte de cabello. Entonces, en las redes sociales, pues ahora sí que a la gente a la que no le preguntaron, porque al final de cuentas ella no lo puso en una encuesta, simplemente cambió de look y se acabó. Y entonces hubo alguien que le puso que prefería que tuviera, que prefiere que tenga el cabello negro o un rubio por el color de sus ojos, comentó esa persona. A lo que Ariadne Díaz le respondió y le contestó, ah, ok, pero no ando a su encuesta. Tómala. 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 Bueno, esta respuesta fue muy polémica por los mismos fans de Ariadne en la misma fotografía. Se sacaron un poco de onda y le decían que qué ruda, que qué grosera, que qué déspota. Y ella respondió y dijo, siento que siempre hay esta cosa, no solamente de las figuras públicas en realidad, ya de cualquiera que tenga Instagram, que uno no sube una foto y pareciera, que uno está preguntando qué opinas de lo que des aquí. Y la realidad es que no es así. Yo les agradezco mucho cuando me ponen porque hermosa, qué linda, pero la opinión de los demás no modifica lo que yo pienso de mí, ni para bien, ni para mal, aseguró. Yo también tengo derecho a contestar, y ustedes tienen derecho a opinar lo que quieran, pero yo de contestar fue lo que dijo. Y pues fue un zaparrancho en redes sociales este fin de semana, ese comentario que respondió Ariadne. Dolió, dolió. Pero a ver, volvemos a la canción. Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar. Sí o no. ¿Estás de acuerdo? Ella dice una cosa muy cierta. Ella está subiendo una fotografía, punto, de sus redes sociales. La fotografía con su look o con lo que quiera. No está diciendo, hey, les gusta mi cara, les gusta mi cabello. Pero pues no será más fácil no poner nada. ¿Cómo? ¿De que no le contestara a la persona? Ajá. ¿Y se acabó? Pues de que es más fácil, es más fácil. Pero yo pienso, si en el proceso vio el mensaje, o sea, ella va y revisa sus mensajes, y lo vio. Y quiere responder, también tiene todo el derecho, ¿no? Pero pues evita una bronca ahí de que, ay, que digan que, todo lo que le pusieron, ¿no? Pero bueno, cada quien, al final, al final de cuentas, ella, ella tuvo esta reacción. A mí, este, no me parece tampoco incorrecta. o sea, de alguna manera, tal vez se fue una gota que derramó el vaso, a lo mejor venían muchos comentarios atrás, ya no aguanto, y dijo, ahí les va. Usted es mejor de güera. Ahí está. Bueno, dice Alex, no te veo, ay, no te veo, dice Lalo Fer. Ya no te veo, ya no veo que te apoyes a Lalo, dice Lalo Fer. Pero ayer fue su cumpleaños, y bueno, ya tiene varios días sin leerme. ¿Quién? Lalo. ¿Lalo tampoco te lee, Lalo? ¿Quién?